En esta noche de velitas, envueltos en la calidez de la luz que danza en las velas, elevo mis más sinceras plegarias a Dios y a la Virgen María por todos nosotros, mi amada familia. En el centello de cada vela veo la esperanza de días luminosos, la protección divina sobre nuestra salud, la extensión de vida colmada de momentos felices y la senda que nos guía hacia la próspera realización de nuestros sueños. Que cada destello sea un susurro al cielo, llevando consigo nuestros anhelos y agradecimientos. Que estas velitas, encendidas con amor y fe, nos conecten con la divinidad, trayendo consuelo, fortaleza y bendiciones a cada rincón de nuestro hogar. En esta velada especial, recordamos con gratitud el amor que nos une y la fortuna de tenernos los unos a los otros. Que cada vela sea un recordatorio de la luz que cada uno aporta a nuestras vidas. Que la Virgen María, con su manto de ternura, nos cobije. Que Dios, con su infinita bondad, nos guíe. Que la noche de velitas sea el inicio de un tiempo iluminado por la gracia divina, donde la salud florezca, la vida se prolongue en alegría y la prosperidad abrace nuestros días. ¡Feliz noche de velitas, llenas de amor, unión y esperanza!